La Ingeniera María Luisa Górez González, Secretaria de Bienestar. Se encuentra presente el ciudadano Javier May Rodríguez, Subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural Territorial de la Secretaría de Bienestar. La ciudadana Leticia López Landero, Presidenta. El ciudadano Benjamín Hidился, Defense climateiga, y top elected del programa Sembrando Vida, la ciudadana First-Chанный de profecía La ciudadana majoritaria Antonio Delenso, beneficiaria del programa Sembrando Vida.